Y ayer lo adelantamos en nuestra edición, hoy iba a haber inconvenientes en la atención a los abuelos por parte del PAMI, lo habían hecho saber los integrantes del gremio. Hoy hubo una asamblea en horas de la mañana en el PAMI de nuestra ciudad y hablamos con Ramón Arias que es titular de este gremio. Paro precisamente, es una asamblea de estado de movilización permanente y asamblea. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en la asamblea permanente, o sea por eso se dificulta la tarea de atender a nuestros beneficiarios, que son los jubilados y pensionados. Y como es un grupo etario muy vulnerable, no queremos que estén en frío, que anden caminando de gusto porque son añosos y los años pesan y el tiempo no acompaña tampoco para que anden tomando frío. Claro. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las razones de este reclamo? Bueno, en principio hay varios motivos, pero lo más acuciante hoy es que todavía no hemos podido cerrar paritarias, no han dado una parte y lo más grave de esto es que no quieren imponer la pauta salarial estatal. Y ahí está la diferencia, porque nosotros no somos estatales. Y UPCN pacta el aumento estatal para los estatales y lo quiere bajar al PAMI. Y ahí es la dificultad porque nosotros no somos, no aportamos a la caja del Estado, no nos rige el estatuto del empleado público, sino que tenemos la ley de contrato de trabajo. Nosotros no tenemos estabilidad. El PAMI cuando dice, bueno, usted gracias por los servicios para el Estado, le dan la indemnización y se va a su casa. O sea, toda esa diferencia hace que nosotros no seamos estatales. Y aparte la ley de creación del Instituto para Jubilados y Pensionados lo dice bien claro en el artículo primero, que es un ente público no estatal. Por lo tanto, no tenemos que ver nada con el Estado. ¿Qué está afectando entonces esta movilización o asamblea? Está molestando un poco la atención a los beneficiarios y no es de urgencia. O sea, la urgencia la estamos atendiendo y lo que pidan los jubilados, o sea, se lo tratamos de dar porque ya le digo, es un grupo muy vulnerable y no es contra ellos. Es para llamar la atención a las autoridades. Nosotros vamos siempre al condamnado a la suerte con los jubilados. ¿Por qué? Porque si ellos no están bien, nosotros no estamos bien, ellos tampoco no, no van a estar bien porque la atención es mala. Lo que queremos es dar una calidad de atención para esta clase tan golpeada, ¿no? Y que a su edad necesita beneficio. ¿Qué puede resolverse en esta asamblea? En esta asamblea es un ablandamiento, es para llamar la atención a las autoridades, esto se hace en todo el país, en todos los PAMIs del país, de la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Esto quiere decir que la patronal, o sea, las autoridades del PAMI tienen que tener en cuenta que el personal está muy mal, tiene un malestar muy grande por esto y que tiene que... O sea, nosotros el día 14 vamos a intentar cerrar la paritaria, o sea, el acuerdo total de precio, del salario. ¿La semana que viene ya? El lunes, el lunes precisamente. O sea, por esto es un llamado a la atención para las autoridades. Señores, la gente está mal. Y nosotros nada más que hacemos es recoger el malestar de los trabajadores y yo lo canalizo. O sea, es así. Sí, entonces le digo, bueno, si vamos a... no queremos llegar que la sangre llegue al río. Esto se puede arreglar con diálogo y cerrando que nosotros no somos estatales, que cierre lo que nosotros solicitamos. El lunes entonces, definiciones. Y si no, otra medida de fuerza.